Si no ves comprender Si no ves comprender la vida Únete a nosotros y verás que entenderás Que la gente vive a tu lado Aunque te parezca que el amor no existe más En el mundo ya verás Somos todos juntos un gran plan Y de feliz Que amando a todos, todos te amará Si a nosotros tú no das la mano Si tu una sonrisa en tus labios quedará Seguirás mañana la alegría Olvidando todo lo que ayer te hizo mal En el mundo ya verás Somos todos juntos un gran plan Vive feliz Que amando a todos, todos te amará El mundo ya verás Somos todos juntos un gran plan Vive feliz Que amando a todos, todos te amará 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 Gracias.